No soy el chico Gucci ni el chico que tiene bastantes zapatos Yo también puedo frontear con mis zapatos Estos son mis zapatos de edición ilimitada que te puedo frontear Mis zapatos llamados coronavirus Si tú tienes que estos zapatos ilimitados como yo Llamados coronavirus Sé que tú me puedes frontear Si no lo tienes yo te fronteo y te gano ¿Qué opinas tú chico Gucci y chico zapatos? Dímelo, ¿te puedo frontear?